Muy buenas amigos madridistas, ¿qué tal estamos? Como sabéis, nuestro gran presidente, Florentino Pérez, ha conseguido algo histórico, que es la Superliga, que incluso va a salvar a un club que siempre nos roba, que es el Barcelona. Esto es lo que dijo nuestro gran presidente Florentino Pérez sobre la Superliga. Vamos a escucharlo. En el Real Madrid acogemos con enorme satisfacción la decisión que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el encargado de garantizar nuestros principios, valores y libertades. En los próximos días estudiaremos con detenimiento el alcance de esta resolución, pero sí les anticipo dos conclusiones de gran trascendencia histórica. En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino. Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo. En definitiva, hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las libertades y hoy también han triunfado el fútbol y sus aficionados. Frente a las presiones que hemos recibido durante más de dos años, se imponen hoy el derecho, la razón y la libertad. Y por ello el Real Madrid seguirá trabajando por el bien del fútbol. Igual que hace casi 70 años dimos un paso fundamental en la historia del fútbol con la creación de la Copa de Europa, hoy nuevamente tenemos el deber y la responsabilidad de dar al fútbol europeo el nuevo impulso que tanto necesita. Y para ello, seguiremos defendiendo un proyecto moderno, plenamente compatible con las competiciones nacionales, abierto a todos, basado en el mérito deportivo y que impondrá de forma efectiva el respeto al fair play financiero. Un proyecto que traerá sostenibilidad económica para todos los clubes y que por encima de todo, protegerá a los jugadores y entusiasmará a los aficionados de todo el mundo. Lo haremos pese a las campañas que hemos sufrido y que sin duda se intensificarán desde el día de hoy. Pero nadie dijo que poner fin a un monopolio después de tantas décadas fuera sencillo. Estamos ante la gran oportunidad de mejorar el fútbol europeo de clubes. Un fútbol a la altura del siglo XXI, con una gobernanza transparente, que sepa convivir con las nuevas tecnologías y que vuelva a provocar la pasión y la emoción que realmente necesitan los aficionados. Permítanme que diga a los clubes europeos que estamos ante el comienzo de un nuevo tiempo, en el que podemos trabajar en libertad, desde el diálogo constructivo, sin amenazas, sin actuar contra nada ni contra nadie y con el objetivo de innovar y modernizar el fútbol para seguir alimentando la pasión de los aficionados. Desde hoy, el presente y el futuro del fútbol europeo está por fin en manos de los clubes, de los jugadores y de sus aficionados. Nuestro destino nos pertenece y tenemos ante nosotros una gran responsabilidad. Este día marcará un antes y un después. Es un gran día para la historia del fútbol y para la historia del deporte. ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid y nada más! ¡Cómo se nota que tenemos al mejor presidente de la historia! ¡El que nos va a fichar a Kylian Mbappé en enero! ¡Y va a firmar para las siguientes 15 temporadas! ¡Y no como en la puerta este, el que va a hablar ahora mismo! ¡Que solo paga a los árbitros para que el Barça gane! ¡Hola! El FC Barcelona, un club deportivo que es propiedad de sus socios y socias y sin ningún otro apoyo financiero que el que pueda generar su actividad, ha analizado a fondo en los últimos meses la problemática del fútbol europeo, tal y como está concebido actualmente, de que a nuestro juicio beneficia a aquellos clubes que pueden disponer de recursos financieros ilimitados y en ciertos casos, ajenos incluso al mismo mundo del fútbol. Es por este motivo que por nuestra trayectoria y nuestro peso histórico en el marco del fútbol europeo, por responsabilidad y sobre todo, en defensa de los intereses de nuestros socios y socias, aficionados y aficionadas, hemos considerado que debíamos velar por la sostenibilidad presente y futura de la entidad. Creemos que ha llegado el momento en que los clubes y con más motivo aquellos que son propiedad de sus socios y socias, como es el caso del FC Barcelona, tengan un mayor control sobre su destino, tengan un mayor control sobre su futuro, tengan un mayor control sobre su propia sostenibilidad. Quiero dejar muy claro, en primer lugar, que la posición del Barça en la cuestión de un nuevo formato de Liga Europea no pretende ir en contra, en absoluto, en contra de la Liga Española, ni contra las Ligas Nacionales en general. Al contrario, con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las Ligas Nacionales serán más equilibradas y competidas. Lo que queremos, y así trabajaremos, es establecer un diálogo abierto y constructivo con el objetivo de que se generen sinergias positivas entre todas las partes. Pero, para poder entrar en el debate constructivo que reclamamos, con el fin de mejorar y reformar las actuales estructuras del fútbol europeo, hacía falta que quedara aclarada la cuestión jurídica de si el actual monopolio de UEFA resulta o no compatible con el derecho europeo. Hoy, la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene una gran relevancia para el futuro de nuestro deporte y nos da la razón al resolver que en el actual status quo del fútbol europeo existe una situación de monopolio incompatible con los principios del derecho europeo, como hemos sostenido durante mucho tiempo. En fin, consideramos que a partir de ahora se abre una oportunidad histórica para tratar de solucionar algunos de los graves problemas que hoy comprometen la futura viabilidad de la gran mayoría de los clubes. En este sentido, el FC Barcelona intentará impulsar fórmulas innovadoras para mejorar las competiciones europeas actuales en un formato abierto y plenamente meritocrático, haciendo el fútbol más sostenible para los propios clubes, mucho más solidario con el fútbol modesto, más atractivo e incluso más asequible para los aficionados de todo el mundo. Esta propuesta, insisto, llega para mejorar el conjunto del fútbol europeo, tanto masculino como femenino. Muchas gracias. Fijaos qué grande es nuestro presidente Florentino Pérez, que ha tenido que salvar a la puerta este del Barcelona, que a pesar de pagar a los árbitros en la época de Guardiola, cuando dicen que tienen ellos el triplete y el sextete, pues la puerta ha pagado a los árbitros para robar al Madrid y a pesar de todo eso, pues mira Florentino, salva a la puerta y salva al Barcelona. Fijaos lo grande que es nuestro presidente Florentino Pérez, amigos madridistas. Ojo, noticia de última hora, amigos madridistas. Según nuestro cheringuito de Pedrerol, pues Kylian Mbappé está prácticamente cerrado para el próximo mes de enero. Nuestro presidente Florentino Pérez va a viajar a París en el próximo mes de enero para pagar una cifra entre 50 millones y 60 millones. Kylian Mbappé, pues como no tiene contrato, pues el PSG va a aceptar, según nuestro cheringuito de Pedrerol. Y va a fichar por el Real Madrid, va a firmar, mejor dicho que me pongo hasta nervioso, amigos madridistas, va a firmar para las siguientes 15 temporadas. Incluso, algunas informaciones que son, que están cercanas a nuestro cheringuito de Pedrerol, pues afirman que el crack francés podría firmar por el Real Madrid, por nuestro Real Madrid, para las siguientes 20 temporadas. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿He tenido una pesadilla o qué? Obviamente, esto ha sido una inocentada por el Día de los Santos Inocentes. ¡Felices fiestas, amigos culés! También a los madridistas, honestos y Forza Barça. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!